Noticias de últimos momentos. No olvide suscribirse y activar la campana en notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Esto es Noticias al Día. Ucrania informó que continúa el avance de las tropas en el este del país. Las autoridades locales indicaron que las arremetidas persisten en la asediada ciudad de Mariupol, así como en el resto de la región de Donetsk. No olvide dejar un comentario y un me gusta. De antemano muchas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Rusia pone en jaque las negociaciones de paz con Ucrania al dar ultimátum a las tropas de Kyub en Mariupol durante el inicio de la jornada 52 de la invasión. El presidente Zelensky ha dejado claras las condiciones para lograr acuerdos entre ambas naciones, entre ellas el cese de las arremetidas en Mariupol. La población sigue siendo quien más sufre las consecuencias y el horror de las arremetidas. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, casi un millón y medio de habitantes del este de Ucrania están sin agua corriente y se añaden a los cuatro millones y medio que no tienen acceso adecuado al agua potable. El Estado Mayor ucraniano informó este domingo que prosigue el avance de las tropas rusas en todo el este del país, incluida la ciudad portuaria de Mariupol, a la que Rusia ha instado a rendirse. El enemigo prosigue sus arremetidas aéreas sobre Mariupol, así como en el resto de la región de Donetsk. Fuentes de defensa afirmaron por otro lado a haber conseguido repeler sucesivos armetidas aéreas sobre la capital Q. Rusia instó en la noche pasada a los militares ucranianos de la asedida ciudad de Mariupol a cesar las hostilidades y deponer las armas. En un mensaje difundido ayer, el presidente ucraniano Zelensky calificó de inhumana la situación que sufre en esa ciudad portuaria y acusó a Rusia de destruir todo cuanto encuentra a su paso. El líder ucraniano había advertido en otro mensaje anterior, asimismo el sábado, de que la eliminación por parte de Rusia de sus soldados que resisten en Mariupol implicaría el fin de cualquier negociación de paz. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Todavía quedan nuestras fuerzas militares, nuestros soldados. Por lo tanto, lucharán hasta el final. Y por ahora siguen en Mariupol. Pero hay una enorme catástrofe humanitaria. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol. Un equipo de la televisión estatal rusa informó que la zona industrial de la planta Asovstal está bajo control de las tropas de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Y el Ministerio de Defensa ruso dio su propia versión del ultimátum de rendición. Se pidió al grupo ucraniano, rodeado y completamente bloqueado en Mariupol, en el territorio de la planta metalúrgica de Asovstal, que depusiera voluntariamente las armas y se rindiera para salvar sus vidas. Sin embargo, el régimen nacionalista de Kiev, según la interceptación de la radio, prohibió las negociaciones sobre la rendición, ordenando a los nazis de Asov que dispararan en el acto a todo aquel que quisiera deponer las armas entre militares ucranianos y mercenarios extranjeros. La alcaldía de la ciudad asediada estima que desde el inicio de la invasión rusa han muerto 21.000 personas, mientras que otros 100.000 ciudadanos siguen atrapados en Mariupol. Además, este domingo no se han abierto corredores humanitarios para la evacuación de civiles, pues Kiev no ha ofrecido garantías de seguridad para estas operaciones. El primer ministro ucraniano declaró que los defensores de Mariupol se niegan a rendirse. Y a la inversa, un equipo de televisión ruso dijo que una zona industrial de la ciudad está bajo control de las tropas de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Al grupo ucraniano, rodeado y completamente bloqueado en Mariupol, en el territorio de la planta metalúrgica Asovstal, se le pidió que depusiera voluntariamente las armas y se rindiera para salvar sus vidas. Sin embargo, el régimen nacionalista de Kiev, según la interceptación de la radio, prohibió las negociaciones sobre la rendición, ordenando a los nazis de Asov que dispararan en el acto a todo aquel que quisiera deponer las armas entre militares ucranianos y mercenarios extranjeros. Mientras tanto, en Kharkov, al menos cinco personas han muerto y 13 han resultado heridas en una serie de bombardeos que provocaron incendios en zonas residenciales, según informaron las autoridades locales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que si los crímenes rusos contra la población civil continúan, se acabarán las negociaciones. Cuanto más fuertes seamos, mejor será el resultado de estas conversaciones. Cuantos más casos similares a los de Borodyanka aparezcan, no habrá posibilidad de que las negociaciones se celebren realmente, ni de que se lleven a cabo. Bien amigos de Videos Mundo, ahí tenían ustedes, entonces ya está dicho, los soldados ucranianos no se van a rendir. Seguirán luchando, aunque ya están completamente cercados y rodeados en la ciudad de Mariupol. Ahora claro, como han escuchado, desde Rusia se señala de que serían las tropas nazis que están al interior de las fuerzas ucranianas, que instruyen seguir disparando, seguir luchando y no dar posibilidades de tregua. Sin duda preocupante amigos, déjenme sus comentarios. Antes de finalizar, vamos a continuar con algunos análisis y claves de este conflicto. ¿Hay crímenes de guerra en Ucrania? ¿Será que Vladimir Putin podría ser llevado a la Corte Penal Internacional? Escuchemos el análisis. El principal fiscal de la Corte Penal Internacional describió a Ucrania como una escena de crimen luego de visitar la ciudad de Bucha. La noticia llega después de alarmantes reportes sobre el posible uso de armas químicas y de bombas de racimo, entre otras atrocidades. Y para hablar sobre este tema conectamos con Luis Moreno Campo, él fue el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, es consultor internacional y fellow senior de la Universidad de Harvard. Se encuentra en Malibu, California. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. No, un gusto estar con ustedes. Es muy frustrante lo que pasa en Ucrania, así que a mí me tranquiliza hablar de la Corte Penalense bien. Gracias por su amor. Bueno, quiero que empecemos explicando qué constituye un crimen de guerra. Bueno, hay dos crímenes posibles de investigar por el fiscal en Ucrania. Uno son crímenes de guerra, que es básicamente, durante una guerra puede matar enemigos combatientes. No puede matar civiles, no puede matar, no puede bombardear objetivos civiles y tampoco puede matar o torturar prisioneros. Eso es básicamente un crimen de guerra. Mucho más complicado, pero eso es básicamente un crimen de guerra. Después están los crímenes de lesa humanidad, que también se pueden investigar en Ucrania. Crímenes de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático, masivo o sistemático a la población civil. Eso también está ocurriendo en Ucrania. Y el fiscal Karim Khan, que es la persona que está ahora en mi cargo que yo estuve hace unos años, que está ahora en Ucrania, estuvo en Ucrania ahora, está dirigiendo esa investigación. Él tiene un rol central, porque él decide, Karim Khan, el actual fiscal general, decide qué crímenes se van a investigar en Ucrania. Ahora, usted nos ha hecho esas dos diferencias, pero le quería preguntar también, esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado lo que sucede en Ucrania como genocidio. Hasta ahora había evitado ese calificativo. ¿Qué distingue lo que usted me acaba de explicar? Un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, de genocidio. El crimen de genocidio es como un crimen de lesa humanidad, pero que tiene una intención especial. La intención especial es eliminar a un grupo. Y eso no creo que esté pasando en Ucrania. Es raro que el presidente Biden haya hecho eso, porque Estados Unidos siempre tenía muchas dificultades en usar la palabra genocidio. No lo usó en Ruanda, sí lo usó en Darfur, pero había hecho una investigación muy profunda primero. Ahora, no sé en qué se basa, pero el crimen de genocidio exige que la persona que comete el crimen tenga la intención de exterminar un grupo. Se creó justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial para analizar lo que pasó a diferentes comunidades como los gitanos o los judíos. Y fue claramente el crimen cometido en Ruanda. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.